Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. Como esta semana, Dios mediante, estaremos haciendo la mini cobertura de lo que será Level Up. Recuerden, ya hice un video que lo pueden encontrar en la parte superior derecha de este, en la que los invito, y tiene tiempo hasta el sábado, a dejar su comentario de una frase que quieran escuchar de Homero, de Bar, de Lisa o de Marge. O, en su defecto, alguna frase de algún personaje memorable que haya hecho uno de estos artistas, para ser dedicado a ustedes. Entonces, es una oportunidad única, si no pueden ir, aprovechen, que seguramente más de uno tendrá su frase de los Simpsons, que quiere escuchar, personalizar su teléfono celular, tablet, o en su computadora, y mostrarse a sus amigos. Y también invitarlos a que le joden un poquito a Jorge de Perejiles, para que me acompañe a hacer la cobertura, porque está ineciso de si ir o no al evento, y yo les digo, acompáñenme comentando para que vaya, y así tengamos, de mi parte, una cobertura así seria, y de su parte, una cobertura bien bizarra del evento, para que tengan dos puntos de vista de lo que fue el evento, y se diviertan. Como no quería dejarlo sin contenido esta semana, elegí un fanservice, comedia, ecchi, que es cortito, y seguramente les gustará. Se llama Bikini Warion, o Guerreras en Bikini, creo que el título está de más para entender de qué trata la serie, que ha sido creada por Hobby Japón y Mega House, en el año 2015. Tiene un total de 12 episodios, y un OVA, parecido a lo que fue Hasko Loide, que ahí hicimos un video anteriormente, pero la diferencia es que en este caso, los episodios duran muy poquito, duran entre 4 y 5 minutos. ¿De qué trata la serie? Bueno, básicamente, cuatro mujeres, una paladín, una líder, un elfo y una hechicera, quieren salvar el mundo, demuestran su dote de guerrera, luchando contra monstruos como dragones, otros hechiceros, etcétera, etcétera, y son reclutados por un rey, que les dice que está en peligro el reino, porque va a ser atacado por un hechicero poderoso, y les encomienda que salve su reino. Pero, cosa va, cosa viene, el tipo es demasiado tacaño, y no quiere aportar nada a la causa, o se quiere mandarla a las guerreras, porque piensa que los héroes luchan porque sí, y entonces, cosa va, cosa viene, debaten ahí, y les termina dando solamente 10 monedas. Bueno, escucharon bien, solamente 10 monedas para salvar su reino. Digan, si no es una tacañería. Cosa va, cosa viene, discuten con este rey, el rey las castiga, y después terminan yendo de mala gana a las misiones, pero se terminan creyendo que son la ley y el orden, y como dice, ah, entonces como el rey no quiere que los salvemos, bueno, vamos a pedir, empiezan a pedir limonas, y a tomar prestado, entre comillas, las monedas para la recuadración de la lucha, pero se terminan yendo a un spa, un filzor y todo lo demás, olvidándose de la misión, pero no se preocupen, el karma está dentro de muy poco. Veamos los pros y los contras. Los pros, la suculencia. Lo único para el que fue hecha esta serie, porque la verdad no tiene una buena historia, es una historia muy absurda, no se conecta bien, la comedia también es muy forzada por momentos, y es una de las animaciones que, siempre cuando me dicen, la animación está hecha para ser dinero, a veces yo les critico, pero en este caso sí, fue hecha solamente para vender figuras coleccionables, póster, mangas, etc. O sea, fue hecha para vender merchandising directamente, y no para satisfacer una necesidad de una buena historia, de una buena trama, o una buena fantasía, como quien quiere decirle al otaku, al otaku más exagerado. Así que, mi veredicto fue, solo apta para los gansos, ya sabrán en qué momento los gansos, y para cierto momento del día, también lo sabrán, el patan. Sin más que decir, y recordándoles de nuevo, tienen tiempo hasta el sábado para dejar su comentario, y por favor, comentenle a perejiles, para que vayan, vayan también al evento, y hagamos una cobertura juntos. Sin más que decir, los saludos son amigos socialmente. Que tengan buenas semanas.